Yo soy Diego. Hola, Diego. Hola. Pues, hola. Yo soy bisexual. Y, este, cuando salí del clóset, pues, no fue tan difícil, porque, pues, crecí en una familia lesbo maternal. Entonces, me aceptaron bien, y ya, pues, vivir en una familia reconstruida no es, no es difícil, o sea, es como una familia, pero, pues, es una familia, de hecho, no es como, es una familia. Gracias, gracias, gracias. No tiene nada de malo, es solo una familia y ya. Se me olvidé decir algo. Yo soy bisexual y transo. Bueno, pues, qué mejor testimonio que el de dos de los les hijes que viven dentro de esta familia, y, pues, eso, quería, este…